¿Puedes mencionar el nombre de algunos de los congresistas que representan Lima? Susana León, número 4. Lourdes Alcorta, bueno ahora creo que asumió Belmond también, Bruce, Weissman. No sé, Susana León, Mercedes Cabanillas, Jorge del Castillo. A Susana León, ¿uno me has dicho? ¿Cuántos? Los que sepas. Me acuerdo de ella nomás. Estás perdida en la política, de verdad. Sé algunos congresistas pero no los que representan Lima, Jorge del Castillo, Keiskein. Puedo pensar en Luciana León. Y creo, no me acuerdo de otro, ¿me ayudas? ¿Podrías mencionar tres ministros y a qué sector pertenecen? Falta leer. A ver, el ministro de Salud. Este, ahí está, la ministra de Transportes. Ay, no, no, no sé lo que va, no me acuerdo. No. Ministro de Defensa, Rafael Rey. El ministro, el otro es Pastor, no recuerdo cuál es. Y no, no me acuerdo de otro más. De ahí, espérate, había otro. Ah, está, no, ese no es. Cornejo, que es, este, Transportes. Este, a ver, Rafael Rey, que es ahorita Defensa, me parece. Y, bueno, Carranzas, me acuerdo de un montón de nombres ahorita. Pero no, 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 ahorita no los asocio con la cartera. De los ministros, me acuerdo de... Me tomas en un punto y que no sé nada. Él sabe, él sabe, él sabe. ¿Cuál es el nombre de tu alcalde distrital? En Vía, eso es lo migachiro, que es en Chorrillos. Ay, ahorita estoy viendo por Independencia, es, este, Lovel. Lovel. Lovel, la experiencia que es Lovel. A Viva en la Molina y es Lucho Dios. Manuel del Mar, ¿de qué? Surco. El de San Martín de Porres, ese es el de Entrenador. Ay, Freddy Ternero, Freddy Ternero.